Ah, bueno, ahí hay dos temas. Hay el tema de la publicidad estatal y de la propaganda electoral. Son dos cosas completamente distintas. La publicidad estatal está preferida a la publicidad que realizan las entidades públicas, municipios, el gobierno nacional. Y la propaganda electoral es la que hacen los partidos, movimientos, alianzas políticas en beneficio de sus candidatos. Hay ciertas reglas con respecto a la publicidad estatal. Es obvio que el Estado no puede hacer publicidad sobre las obras que realizan porque por lo general es evidente que estas están realizadas bajo el patrocinio de algún partido político que son los que finalmente ocupan las cabezas de estos entes que son a lo que se llega a través de elección. Entonces, se reduce toda la publicidad estatal a lo mínimo de desastre. Por ejemplo, hoy hay que tener cuidado con el SICA, bueno, podrían poner publicidad con respecto al SICA, pero no puede aprovecharse de esa situación para poder fomentar algún lema, a los colores, símbolos de algún partido, movimiento o alianza política. Entonces, por ese lado está rechazándose. Y lo mismo ocurre con la propaganda electoral. La propaganda electoral no puede entropecer el tránsito. Si se hace en propiedades privadas, tiene que contar con la respectiva autorización. Y aquellas que se hacen en la vía pública, pero pegándose o colgándose de los postes, en realidad es una publicidad que debe ser controlada por las municipalidades y no por este jurado. ¿Estas propagandas políticas o electorales no se pueden realizar cerca a los colegios? Hay una serie de reglas, así es en efecto, pero eso corresponde básicamente a las municipalidades. Entonces, para redondir la idea, yo les decía que los jurados electorales especiales, como el caso del presente, tenemos una sección de los llamados fiscalizadores. Ellos están constantemente recorriendo la ciudad, así es, y se monitorean desde Lima, y verifican que efectivamente no se lleve a cabo este tipo de propaganda o publicidad estatal. Y de tal suerte nosotros, en los casos que correspondan, abrimos el procedimiento, notificamos a los entes que hacen la publicidad, en efecto de que la retiren. Si la retiran, obviamente el procedimiento ahí concluye. Y si no, nosotros procedemos el procedimiento hasta imponer una sanción. ¿Estas fiscalizaciones se hacen hasta el mismo día de las elecciones? Sí, sí, sí. Así es. Y en el caso de ver algunos alcaldes que están acompañando a algunos candidatos, ¿qué podría decirse al respecto? Bueno, ahí hay un tema complejo, ¿no? Hay opiniones y opiniones. En esa parte yo prefiero no retomear las opiniones al respecto. Bien, listo. Gracias.